dentro de las personalidades en el bernabéu se encontraba el pelusa diego armando maradona lo curioso es que estaba en el palco privado de cristiano ronaldo después de que el portugués se le extendiera una invitación la cual el argentino no despreció rario atípico permitió disfrutar a todo el mundo el encuentro incluyendo a los asiáticos que siempre les tocaba desvelarse para ver un madrid barcelona después del tanto de la pulga circuló en redes sociales una imagen sobre el gesto de jordi alba en la celebración del conjunto culé cuando más lo necesitaba su equipo en la etapa de complementos r7 hizo su ingreso en el partido en la primera corrida fue una pesadilla para piqué porque sin tocarlo le mostraron la amarilla y sancionaron falta a favor del real madrid el novio de chaquira en carol portugués y éste lo ignoró víctor valdés estuvo muy acertado en opciones claras para el real madrid al 65 tremenda tapada tras un cañonazo de tiro libre de cristiano ronaldo minutos más tarde le sacaba una clarita morata jugada polémica en el epílogo del partido adriano cae en el área después de un contacto con sergio ramos el árbitro no pita penal y los jugadores del barcelona corren detrás del tocapito olvidándose por completo del balón quería lincharlo pero no le dieron alcance